...del gobierno para bajar los precios recién empieza. En el mercado de Liniers se vendieron solo 111 cabezas de ganado y el precio registró una leve baja. Pero los directivos del mercado niegan que sea una muestra del estado de ánimo de los productores. Me dijeron que yo soy un pelotudo, que soy el único productor que quiere que la carne no valga tanto, que por culpa de mí el gobierno tomó esa medida. ¿Se acertó de esta medida, presidente? Excelente, excelente. No puede ser que los argentinos no comamos carne y se la coman los ingleses o los americanos porque pagan más precios. La medida oficial de suspender por 180 días las exportaciones de carnes hace pensar que la carne podría comercializarse en el mercado interno un 15 o 20% más barato que en los últimos días. Desde los productores se asegura que el plantel ganadero se mantiene sin variaciones desde hace 30 años y que no alcanza para todo. Y la soja, de rápido rendimiento, vino a reemplazar a los vacunos que exigen una inversión mínima de dos años. Analistas privados señalaron que los precios al consumidor tras las medidas oficiales bajarán en los próximos días. Gracias. Gracias. Gracias.